Sobres amigos Muchos me han preguntado que si fue verdad que Dr. Van Der me atropelló Ahorita me encuentro en la ciudad de Torreón Coahuila Bueno, ya está un poco medio oscuro Les voy a enseñar así rapidito donde era mi trayectoria Donde yo venía en la minimoto Me encuentro en la calle Ávila Camacho Ávila Camacho, aquí en Torreón Coahuila Miren, vamos a darle un poquito despacito para que la vean Dale, dale Con precaución porque hay mucho tráfico Dale Saludos A ver, déjenme ver cómo puedo voltear Sobres Exactamente Esta es la calle Ávila Camacho En Torreón Coahuila La gente que es de la comarca de Lagunara Lógico que la Lógico que cree Bueno, conoce la calle Pero exactamente aquí venía yo De hecho no venía por este carril Venía por el medio Ahorita les voy a hacer exactamente donde conocí al señor Dr. Van Aquí, parate, aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Me voy a bajar poquito para enseñarles Permítanme Por así A ver si la gente no se asusta Miren amigos Les cuento esto porque mucha gente me ha preguntado Yo venía Exactamente por aquí Y exactamente aquí Aquí fue Donde, donde yo caí Aquí se encontraba el carro del Dr. Wagner Aquí Y aquí Aquí dio vuelta en U Y el Rey de Yogur Exactamente Aquí cayó De hecho El profe En aquellos años Vino A este A este taller Porque recuerdo que luego me platicó que El mecánico de aquí El mecánico de aquí El mecánico de aquí Es el que le cuidaba el Bueno, el que le reparaba el carro Lógico Este Este taller mecánico Ya no existe Ahora está Muy cambiado aquí Anteriormente Bueno, ahorita hay un centro comercial Anteriormente Esto era un terreno Allí en la esquina Era una Gasolinera Ahora ya no existe Pero Les comento Porque muchos me preguntan Que si es verdad Que donde fue Y exactamente aquí fue Mira Déjame Me paro exactamente Para que vean donde fue Pero exactamente aquí fue Aquí fue donde Conocí al Al famoso Al doctor Wagner Espérame Espérame Para que vean ahorita Sí A ver Déjenles contesto No creo que soy muy bueno Para esto Pero Les contesto rápido ¿Qué tal Mi puro yogur Saludos desde Toluca Sobre Saico Castañeda Peluquería Sosa Cepillo Ahí te caigo Ahí te caigo Mañana por allá Ay caray Asbruden Lamp Saludos desde La Paz Baja California Peluquería Sosa Donde andas compadrito Aquí en Torreón Ven hija Mándame un saludo Desde Las Vegas Y ahí les Saludos Roberto García Alonso BC Cuando haces un video Es para Interactuar con la afición Ay caray Es que ya no va muy bien Cuídate No contestas los mensajes Sí aquí estamos Qué hueva Bueno amigo Alonso D.C. Si te da de hueva ¿Para qué me ves? No batalle Así rápido Aquí fue Donde fue el accidente En la comarca lagunera Y si no me quieres ver Pues no me veas Pero aquí estamos amigos Desde la comarca lagunera A ver Ya si Hay gente que está aburrida Pues Lo siento mucho Pero Aquí me encuentro amigos Ahí este Si me quieren mandar mensajes Sígueme mandando Y sobres Ay ama Cómo te quiere mi papá